Música, 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 todo sea pista, cualquiera que sea la música. Con la mano de Carlos Pella y Carlos Bautista, gracias a los que estamos manejando eso y estamos trabajando fuertemente. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo música? Estoy trabajando, tengo 10 años trabajando haciendo música, pero profesionalmente tengo uno y medio, gracias a Dios. ¿Hay algún exponente de enero que te gustaría hacer alguna colaboración? Ahora me he dicho nada enfocado lo que es mi proyecto, pero la colaboración viene un poquito más adelante. Así va a ser, así que nosotros aquí te auguramos muchísimo éxito. Vamos señores a disfrutar de la música urbana de Príncipe Galán en el Poder de las 12. Música, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No!